Hola, bienvenidos a un capítulo más de Bienaventurados, mi nombre es Belki Arizala. En el programa anterior hablamos de aspectos muy importantes de la gastronomía típica de Nemocón. Hoy vamos a hablar del macramé, arte que consiste en tejer o anudar cintas o hilos gruesos que se entrelazan y cuya textura se parece al encaje de bolillo, tradición dejada por la conquista española. Bienaventurados, un país mágico por descubrir. El macramé es el arte del anudado más antiguo, solo se requieren las manos para ejecutarlo. Los árabes lo llevaron a Europa, los europeos a América y fue allí donde los caribeños lo utilizaron para confeccionar y tejer sus hamacas. En Nemocón este producto artesanal cuenta ya con un gran y merecido reconocimiento. A mi lado se encuentra la señora Carmen Chiquisa de Rojas, una líder artesana de la región. Señora Carmen, bienvenida a Bienaventurados. Cuéntenos quién y cuándo le enseñó a tejer este producto tan espectacular. Bueno, primero que todo, bienvenida a mi negocio. Ay, gracias, yo estoy súper emocionada de estar aquí. Le cuento, yo aprendí a tejer el macramé, eso me lo enseñó mi mamá, hace como 60 años. Durante años se ha permanecido esa tradición. Años, años, sí. Y usted se la transmitió a sus hijos. Sí, yo le enseñé a tejer a mis hijos y a mi esposa. Ah, ¿su esposa también? ¿Y tiene su negocio y todo acá? No, pero él ya murió. Ah, bueno, pero por lo menos la tradición se mantiene. Sí. Bueno, ¿esto tiene figuras? Esto tiene figuras. Mire, esto es medialunas. Ok, ¿esto no es? Estos son rosas. Esto es amor dormido. ¿Qué significa? ¿Usted no ha hecho el amor dormido? No. ¿Despierta? No, 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 tiene que aprender a hacerlo. ¿Cómo es? A ver, explíqueme. Tiene que aprender a hacerlo. Bueno, a ver, explíqueme cómo es. El amor dormido son estos corazones, mire. Como son tan pequeñitos, entonces uno se duerme haciéndolos. Entonces, por eso le pusimos amor dormido. Entonces, tiene que aprender a hacer el amor dormido. Sí. O sea, cuando uno está dedicado, concentrado en algo. Sí. Estas son moscas. Sí. Estas son esteras lisas. Pero esto es maravilloso. Pregunta. Cuando a uno le hablan que es un trabajo a mano, uno se imagina que es súper costoso porque pues es un trabajo espectacular. Es un trabajo de mucho cuidado y que requiere de tiempo. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuál es el precio? Bueno, aquí hay pañuelones. De estos chalets. De 80 mil pesos en adelante. ¿Y el más caro? El más costoso, 250. Súper barato. Pero esto en Europa, en otros países, se vende a un precio. Y hacemos vestidos. Ah, ok. Chalecos. Blusas. Carteras también. Carteras. Cinturones. ¿Cinturones? Balacas. Cinturones como ese. Y hacemos balacas. Ah, bueno. Y cuando vienen a mandarse un traje para la novia, pues de pronto quieren el diseño que ellos traen, ¿no? Y se les hace. Usted aparte de ser artesana, también es diseñadora. Sí, señora. Yo diseño las cosas y las tejen. ¿Las operarias suyas las tejen? Sí, señora. Ah, bueno. Aquí están, bienaventurados, tejiendo sueños, tejiendo ilusiones en abundancia. Me he enamorado, de verdad, de su sencillez, de su carisma y, obviamente, de este producto, al cual invito a ustedes a que vengan a Nemoconi, lo conozcan, lo disfruten, se lo lleven de regalo. Miren los precios maravillosos que son. Son precios muy cómodos y vale la pena tener una pieza original como esta. Y vamos a seguir aquí en Bienaventurados, conociendo esos secretos maravillosos que tiene Colombia. Un país mágico por descubrir. El macramé básico dispone de numerosos nudos entre los que se destacan el nudo plano y el nudo sobrepuesto, tejido o trenza. En el macramé actual se pueden encontrar más de 50 nudos diferentes. Son necesarios materiales como lino, seda, fibras naturales y una superficie en la que se pueda sujetar la labor que estamos realizando. Cualquier hilo de fuerte consistencia es adecuado para realizar labores de macramé. No obstante, la elección del mismo queda determinada por la obra a realizar. Los hilos más utilizados suelen ser de algodón o seda. Una muestra artesanal y una tradición indígena que posteriormente pasó a nuestras abuelas. Desde muy pequeñas, las niñas aprenden el oficio del tejido en macramé. El oro blanco, como es conocida la sal en esta región, también permite a los artesanos desde su imaginación y creatividad, la creación de objetos decorativos en los que se refleja la idiosincrasia y cultura ancestral de los habitantes de este mágico lugar. Algo que verdaderamente me llamó muchísimo la atención es que muchas, si no la mayoría de las calles del municipio, son llamadas por los apellidos de las familias que habitan en ellos, pues tradicionalmente en cada manzana viven los integrantes de una sola familia. En estos tres maravillosos especiales hemos vivido una aventura inigualable que nos ha permitido conocer más de nuestra cultura, orígenes y los aspectos más relevantes de esta singular región. En nuestra última entrega, que será la próxima semana, ahondaremos un poco más en estas festividades de Nemocón. Hablaremos del Festival Concurso de Danza Andina, que se llama Nemocón Sal y Cultura, y de mucho más. Colombia, un país de contrastes, emociones, una tierra bienaventurada. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales. GEA Producciones. Proyecta tu mundo.